Conmemorando su nacimiento. Ella nació a las 20 y 20. Después de mucho tiempo me di cuenta que es en la misma hora que murió Eva Perón, ¿no? Coincidencia. Sí, la queríamos tanto, como ella no se puede imaginar, todo lo que era para nosotros. Y la alegría de este día, cuando la vimos por primera vez, cuando estábamos esperándola en el sanatorio junto a mi hijo. Y, bueno, muy pronto estos asesinos, que no tienen nombre lo que han sido, porque robar a los niños, llevárselos, ocultarlos, mentirles, y encima hacer juicio, juicios varios, porque reclamábamos nuestros niños, torturándonos con toda esa falta de amor y todo lo que íbamos dejando por el camino, salud, familia, buscando a los chicos, y ellos impertérguitos ahí. Me refiero tanto a los civiles como militares, aeronáuticos, marinos, algunos curas también, que hicieron tanto para que esta desgracia durara tantos años. Eso es una espina que uno lleva clavada en el alma. Y yo creo que no hay día que no piense qué clase de personas eran. ¿Eran personas? ¿Eran bestias? ¿Eran exponentes de qué? Yo no consigo al ser humano con esa tremenda podredumbre moral como tuvieron. Y siguen ocultando y siguen callando. El alma nuestra rueda por el piso, pero el otro día se levanta, anda y sigue, como seguiremos hasta el último paso. Yo ya cumplo pronto 90 años, no tengo la misma fuerza, pero sí la misma intención de esfuerzo. O sea, me levanto y ando. ¿Hasta cuándo? Bueno, Dios dirá. Y ojalá con la ayuda de todos ustedes que me han ayudado y apoyado tantos años, ojalá yo llegue a encontrarla pronto. Y rogaría a todos que quien tenga el más mínimo detalle lo digan, me lo hagan llegar. Porque a veces una pequeña cosa abre las puertas de algo tan importante.